Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento Ubrogepant, comúnmente conocido por su nombre comercial, Ubrelby. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Ubrogepant, a menudo reconocido por su nombre comercial Ubrelby, es una tableta oral que pertenece a la clase de medicamentos llamados antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP. CGRP es una proteína en los extremos nerviosos que juega un papel en el dolor y las migrañas. Ubrogepant funciona bloqueando la proteína CGRP de unirse a los extremos nerviosos, disminuyendo así el dolor y los síntomas de la migraña. Fue aprobado por la FDA en 2019. Los estudios han mostrado que dos horas después de que los pacientes tomaron Ubrogepant, experimentaron menos dolor y estuvieron más libres de sus síntomas de migraña más molestos, como náuseas, sensibilidad a la luz y sensibilidad al sonido, en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Ubrogepant se prescribe para el tratamiento agudo de ataques de migraña con o sin aura en adultos. Es importante destacar que no previene las migrañas y su seguridad y eficacia en niños aún no están establecidas. Advertencias. No se recomienda Ubrogepant para aquellos que toman medicamentos conocidos como inhibidores fuertes de CYP3A4, como ketoconazol, claritromicina e hitraconazol. Siempre consulte a su proveedor de atención médica para determinar si es seguro tomar Ubrogepant con otros medicamentos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Ubrogepant, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus condiciones médicas. Específicamente, hágale saber si usted tiene problemas hepáticos o renales. Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconocen los efectos de Ubrogepant en bebés no nacidos. Está amamantando o planea amamantar. No se ha establecido si Ubrogepant pasa a la leche materna. Además, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos Herbels que está tomando, ya que Ubrogepant podría interactuar con ellos. Dosis. Siempre tome Ubrogepant según lo prescrito por su proveedor de atención médica. Puede consumir la tableta con o sin comida. La mayoría de los pacientes pueden tomar una segunda tableta dos horas después de la primera si es necesario. Sin embargo, no debe tomar una segunda tableta dentro de las 24 horas si consume pomelo o jugo de pomelo o está tomando medicamentos específicos como verapamilo, ciclosporina, ciprofloxacina, fluconazol o fluvoxamina. No se aconseja tomar Ubrogepant para más de 8 migrañas en 30 días. Si sospecha una sobredosis, busque atención médica de inmediato. Efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes de Ubrogepant incluyen náuseas y somnolencia. Sin embargo, esta no es una lista exhaustiva y debe consultar a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre posibles efectos secundarios. Si experimenta algún síntoma inusual, repórtelo de inmediato. Interacciones. Ubrogepant podría interactuar con otros medicamentos. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma medicamentos como verapamilo, ciclosporina, ciprofloxacina, fluconazol, fluvoxamina, fenitoína, barbitúricos, rifampina, hierba de San Juan, quinidina, carbidahilal, el trombopago curcumina. Evitar. Mientras esté tomando Ubrogepant, es crucial evitar el pomelo y el jugo de pomelo, ya que pueden afectar cómo funciona el medicamento. Preguntas frecuentes. Ubrogepant, bajo el nombre comercial Ubrelbi, no está clasificado como narcótico ni como sustancia controlada. Es un antagonista del receptor CGRP que ayuda a aliviar el dolor y la inflamación asociados con migrañas agudas. No se utiliza para la prevención de migrañas y está disponible en forma de tableta oral. Cierre. Eso concluye nuestra descripción general de Ubrogepant. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.